...auto aquí, en el Barash TV. Ya regresa, semana auto. No solo la estrategia es importante, sin ellos, ganar sería una misión imposible. Para que los conozcas, Guerreros entra en cada semana los vehículos militares de aire, tierra y agua más importantes, desde los más legendarios hasta las últimas novedades del rubro. Guerreros, con la conducción de Melina Callazzo, todos los domingos a las 13 y 30 horas en El Barash TV. El mundo del 4x4 con la intensidad de siempre y las más complejas y divertidas aventuras llegan a tu pantalla. Expeditions Colombia, un programa que va a sobrepasar los límites de tu imaginación. Todos los viernes a las 24 horas por la pantalla de El Barash TV. Estás viendo Semana Auto.